Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugrana. Os he comentado siempre, siempre, que el tema de la lucha, la guerra, como queréis llamarlo, entre Javier Tebas y Florentino Pérez, era, vamos, un farol, una fachada, era más cuento que otra cosa, ¿no? Lo acabamos de comprobar, ¿no? Lo acabamos de comprobar con el tema de esta información que saca Crónica Libre. Las incompatibilidades del presidente de la liga, Tebas reconoce que también trabaja para el Real Madrid. Viva, viva el tema de las incompatibilidades, ¿no? Viva que solamente lo sacamos cuando nos interesa, ¿no? Y es incompatible esto, es incompatible lo otro, sobre todo cuando está el Barça de por medio, por supuesto, todo es incompatible, pero yo consejos vendo, pero para mí no tengo, ¿no? Yo trabajo para el Real Madrid, luego se me llena la boca de criticar a Florentino, pero trabajo para la Universidad del Real Madrid, lógico. Bueno, ya que, o sea, esto ya lo hablamos en un vídeo, ¿no? Que el Madrid tenga una universidad, sinceramente, es para no parar de reír, ¿no? Para no parar de reír, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? El presidente de la liga trabaja en sus ratos libres para el equipo de Florentino Pérez, comenta este diario digital, ¿no? Javier Tebas, licenciado en Derecho por la Universidad de Salagoza, reconoce que compagina su trabajo al frente de la organización deportiva con la de profesor del Máster de Derecho Deportivo de la Escuela Universitaria del Real Madrid. Así lo confiesa en su biografía en la web de la liga, cuyo código ético habla expresamente de incompatibilidades y obliga a sus profesionales a abstenerse de primar sus intereses personales a expensas de los de la organización, ¿no? La liga lo deja claro en su apartado de transparencia cuando se refiere a su presidente, Javier Tebas, compagina su trabajo al frente de la liga con otras actividades, tales como ponente y conferenciante en diferentes foros, así como profesor de diferentes cursos de ámbito mercantil y deportivo, másters y diplomas universitarios o privados. ISDE, Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Máster de Derecho Deportivo, el de la Escuela Universitaria de Real Madrid, etc. Y me imagino que, bueno, que vamos a hablar de Negreira y vamos a hablar de cualquier milonga, ¿no? Porque, claro, lógicamente que Javier Tebas, el presidente de la liga, que es madridista, también trabaje para el Real Madrid y para su escuela universitaria, eso que tiene que ver, eso no tiene nada que ver, hombre, y que luego le ponga problemas. Luego tienes que encima oír cada día, cada día que entro, bueno, Twitter es una red social en la que hay que entrar ya vomitado, ¿no? Porque si entras sin vomitar, pues al final es complicado manejarte por ahí, ¿no? Yo ya suelo mandar algún mensaje y tal, porque es una red realmente vomitiva, no valga la redundancia, ¿no? Pero claro, a lo que me refiero, ¿no? Que encima tienes que aguantar a ciertos personajes madridistas, ¿no? Que son un ejemplo claro de lo que yo, y lo pongo en los chats, o en los comentarios cada poco, ¿no? Del efecto Dunning-Kruger, ¿no? De gente que no tiene dos neuronas, no tiene dos neuronas que fusionen juntas y, sin embargo, se creen los más listos del lugar y llaman catetos a los demás, ¿no? Cuando ellos no son capaces de juntar dos neuronas ni de hilar A más B, ¿no? Eso es lo que te encuentras cada día, ¿no? Porque esta gente, luego es la que en las redes sociales, en Twitter sobre todo, ¿no? Pues está todo el día diciendo que Javier Tebas nos ayuda, porque nos deja inscribir, ¿me explico? O sea, tienes que aguantar, ¿eh? Tienes que aguantar que el Barça, que solo ha gastado 3,4 millones de euros por culpa de Javier Tebas, ¿eh? Que solamente el Atleti Club de Bilbao, que no ficha a nadie en la Liga Española, está por debajo del Barcelona, tienes que aguantar que estos Dunning-Krugers, estos mononeuronales del Real Madrid, te vengan diciendo, no todos, lógicamente, sino gran par, pero gran parte sí, te vengan diciendo en las redes sociales que Javier Tebas Medrano, madridista, y que además trabaja para el Real Madrid, que es el presidente de la Liga, ¿eh? No hay incompatibilidad, ¿verdad? Claro que no, hombre, claro que no. Pues que ayuda al Barcelona. Lo siguiente es que los burros vuelan, lo dirá Álvaro Edemón, y habrá algunos del rebaño madridista que se pondrán a mirar por la ventana corriendo a ver si ven a alguno, ¿no? A ver si ven a alguno y le hacen una foto para el Instagram, ¿no? En fin, yo de verdad es que no salgo de mi asombro, ¿no? Porque es un día tras otro, ¿no? Y luego está mi longa de que Javier Tebas peleado con el Madrid, el Madrid denuncia la Liga, que sí, hombre, que sí, que todos nos lo creemos, ¿no? Todos nos lo creemos, pero luego Javier Tebas solo se mete con el Barça, solo se mete con Laporta, solo pone problemas al Barça, y luego encima tiene Joan Laporta que avalar 20 millones de euros de su dinero, a estos expertos en macroeconomía que están en Twitter, que no saben sumar 2 más 2, ¿no? Efecto Dani Kruger, pues les tienes que explicar que ha tenido que avalar 20 millones de euros para que le dejen inscribir a 3 o 4 jugadores después de rebajar la masa salarial 300 millones de euros en 2 años y te dicen ¡Es que ayuda el Barça! ¡Es que Javier Tebas ayuda el Barça! ¡Tengo dos neuronas! ¡Me quedan dos! ¡Me quedan dos! En fin, ese es el nivel, ¿no? Este es el nivel que hay en la sociedad, ¿no? Que es patético, ¿no? Pero bueno, otra vez, otra noticia que por supuesto no saldrá en la caverna, que por supuesto no comentará ni Ramón Álvarez de Montt, ni Guijarro, ni Iñaki Angulo, ni comentará Juanma Castaño, ni comentará Pedrerol, ni Juanma Rodríguez, ¿no? Ni Roncero, ellos solamente ¡Nebreiro, Nebreiro! ¡Que hay cuatro árbitros que tenían un piso de 147 metros cuadrados, con trastero y garaje! ¡Qué salvajada! ¡Qué salvajada! ¡Qué árbitros que ganaban 200.000 euros al año durante 20 años tengan un patrimonio de un millón de euros! ¡Qué salvajada! No me llegan las neuronas para sumar 2 más 2. No me llegan, ¿no? Bueno, lógicamente, pero yo salgo hablando del tema porque al final a mí lo único que me interesa es al rebaño, llevarle para aquí, llevarle para allá y tenerle entretenido. Mientras, bueno, pues Mbappé no viene, el Madrid no ficha, van robando partido a partido, el césped se seca por mucho que haya un sistema espectacular en el Bernabéu para bajar el césped, pero que el césped se seca, ya hemos visto las fotos, con lo cual, pues bueno, es muy bonito el ascensor, es un ascensor de 200 millones de euros, cojonudamente espectacular, no lo voy a negar, pero que parece que no sirve para absolutamente nada, ¿no? Eso es lo que me da a mí, es lo que me parece a mí, ¿no? Pero bueno, muy bonito, y muy, 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 queda, en los vídeos quedan chulísimos, ¿no? En fin, pero no nos desvillemos del tema, ¿no? Javier Tebas, vuelvo a repetir, una vez más queda en evidencia, ahora no dirá nada, ahora dirá que no, que eso no es incompatible, eso no es incompatible lo de los demás, ¿eh? Lo de los demás, lo del Barça era súper incompatible, fue corriendo a la UEFA a quejarse de que si habíamos, y eso que, no hay nada, ¿eh? Puso pruebas falsas, enmarronó al Barcelona, menos mal que Ceferín, dentro de sus problemas también que tiene, ¿no? Pues no es tan tonto, lógicamente, como para creerse las borregadas de Javier Tebas, y no hizo ni un puñetero caso, y por supuesto el Barça, como aquí dijimos, ¿eh? Y como así defendimos desde el minuto uno, no como otros canales de YouTube, que dijeron que iban a sancionar al Barça, que no iba a jugar la Champions, que los iban a bajar a segunda, no sé cuántas bobadas, ¿eh? Pues aquí dijimos desde el minuto uno que no iba a pasar absolutamente nada, como así ha pasado, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos, ¿no? Pero no solamente es esta, ¿no? No solamente es esta, porque ya hace unos días, ya hace unos días salió una información de Jorge Calabres, también en español, ya sabemos que hay esta lucha entre ellos, y yo siempre estas informaciones de Jorge Calabres las pongo un poco en cuarentena, o sea, os comento lo que ha dicho, y cada uno que piense lo que quiera, yo le doy la credibilidad que se le puede dar a una información de ese tipo, ¿no? Comentan que se han entregado en Estados Unidos, en un tribunal, datos de supuestos pagos de Qatar 22 por el Mundial, que hubo a Tebas, a Villar y a Sánchez Arminio, ¿no? Presidente de la Liga, presidente de la Federación Española de Fútbol, en su momento, Villar y presidente del Comité Técnico de Arbitros, en su momento, ¿no? La revista estadounidense Tablet publica una denuncia que adjunta extractos de una cuenta de Qatar National Bank entre los tres dirigentes del fútbol español, que habían recibido 11 millones de euros. No sé si es verdad, no lo sé, pero yo cuento lo que está hoy hablando, bueno, ya no, estos días hablando el español, sobre este presidente de la Liga, que ya os lo digo, no hay ninguna diferencia con el que acaba de dimitir, presidente de la Federación, que se llama Luis Rubiales, ¿no? La única diferencia, pues es que no le ha dado un pico que le haga dimitir a Javier Tebas, pero tiene seguramente a muchos más marrones, incluso más, que Luis Rubiales, ¿no? Y estas incompatibilidades de... como presidente de la Liga, ¿no? De la Liga de todos. Que trabaje para el Real Madrid, que ya sabemos, ¿no? Aquellas normas que iba a flexibilizar en verano, por el fair play, que luego nunca flexibilizó, parece ser, porque no interesaba, ¿no? Ya que Mbappé no vino al club blanco, pues que nos lo explique, ¿no? Que nos lo explique. Que nos expliquen todos estos... todos estos seguidores del efecto Danning-Kruger, ¿no? Qué gran efecto el Danning-Kruger, ¿eh? Que nos expliquen por qué Javier Tebas ayuda al Barça cuando no hemos podido inscribir a jugadores que hubiéramos podido traer, como Bernardo Silva, como Kimmich, que hubieran querido venir al Barça, pero que no había manera de poder traerlos, incluso Messi, ¿no? Incluso Messi, ¿no? Que nos lo expliquen, que nos lo expliquen, porque el Barça solo se ha podido gastar 3,4 millones de euros siendo el campeón de la Liga, volviendo a ingresar bastante dinero, de los que más ingresa a nivel mundial, habiendo bajado 300 millones de euros en masa salarial en los últimos dos años, desde que llegó Laporta, 300 millones de euros ha rebajado masa salarial, que nos expliquen estos que dicen que nos ayuda Javier Tebas en qué narices nos ayuda. Que me lo expliquen, que me lo expliquen, pero no con... No, 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 no. No, no, que me lo expliquen con datos y no con relatos, ¿no? Y no con... ¿En qué os ayuda? ¿En qué os ayuda? No, no, pero ¿en qué? ¿En qué nos ayuda? ¿En nos deja inscribir jugadores? Sí, sí, claro, como a todos los demás equipos. Y aún así, tenemos que inscribir jugadores que vienen regalados, que vienen gratis, porque no se sabe muy bien por qué, podíamos inscribir a Messi con un sueldo de 70 millones brutos hace dos años, si firmamos el fondo ZUVC, con una cantidad de jugadores, Piqué, Busquets, Jordi Alba, Coutinho, que todavía estaba Griezmann cobrando una millonada, y ahora sin todos esos jugadores, no firmamos el fondo ZUVC, hemos conseguido dinero por otros activos que hemos vendido, y no podemos inscribir a nadie, salvo que hagamos virguerías, y salvo que se pidan avales de 20 millones de euros, en los que se han, bueno, pues arriesgado su patrimonio, varios directivos del Barça, entre ellos Laporta, ¿no? y tienes que aguantar que toda esta gente, Twitter, Twitter, en fin, no voy a decir ninguna palabra fuera de tono, este Twitter extraño del madridismo, pues vengan aquí a decir que nos ayuda Javier Tebas, el que trabaja para el Real Madrid, no solamente es madridista, sino que trabaja para el Real Madrid, y a eso le falta que salgan a rematar los penaltis, estos inventados que le pitan al Madrid, o que salgan a, yo que sé, a rematar algún córner, ¿no? De cabeza, ¿no? Yo, 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 de verdad, es que luego tienes que aguantar que el Barça roba, que el Barça no sé qué, que el Barça no sé cuánto, cuando ves cada jornada robar al Madrid, cada jornada ver cómo presidente de la Liga es más madridista que el propio Florentino, el presidente de la Federación Española madridista, el comité técnico de árbitros, todo lleno de madridistas, y todo lleno de árbitros ex-madridistas, pues, venga, contarnos otra milonga más que, por lo menos en el círculo culé, ¿no?, en la comunidad culé, no nos creemos todas estas milongas que sí se creen en Madrid, ¿no? Esa es la diferencia. Luego, seguir buscando, seguir buscando a ver si hay algún árbitro que tiene una moto y que también se la... y que es una locura, ¿no? Que tiene, o que tiene, yo que sé, o que tiene un microondas en casa que es carísimo, ¿no? Y seguir buscando milongas, seguir haciendo el ridículo, ¿eh? Y si no encontráis un árbitro, pues, buscar que hay los millones de... los millones... Me ha dicho mi tía Paki, me ha dicho mi tía Paki que los millones de... los millones de... de los bancos americanos peligran, ¿eh? Peligran, jajaja. Este es el nivel, este es el nivel que tenemos en este país. Nada más, chicos, lo dejo aquí. Dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal, si os gusta, darle like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.